¡Bienvenido público! ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor, aquí su servidor Chuchir, el nuevo video para el canal. Bueno gente, sé que ya tenía un tiempo sin subir video, creo que tres semanas estuve sin subir video, pero estaba preparando unas cosas muy interesantes para el canal, algunas películas y algunas series que quería contar y quería prepararlas para irlas subiendo poco a poco. Así que bueno gente, vamos a comenzar a subir ya videos más constantemente, estábamos subiendo tres videos por semana antes, así que vamos a volver a hacer lo mismo, tres videos por semana a partir de hoy lunes. Así que bueno gente, el día de hoy tenemos una película llamada El Stand de los Besos, la segunda película, la primera película si no la has visto o no te acuerdas muy bien de ella, ya la conté hace un año o hace casi más de un año la conté en el canal cuando apenas comenzábamos con esto de Cinemanía. Así que te voy a dejar aquí arriba el video por si quieres ir a ver la primera película o escucharla y al final también del video te la voy a dejar por si primero quieres ver esta, escuchar esta y después la otra. Así que bueno gente, decir que el miércoles tendremos un video del mentalista con algo nuevo, algo que nunca habíamos visto en el canal, así que si les gusta esto del mentalista que voy a subir el miércoles, pues lo voy a empezar a subir más seguido y espero y lo apoyen mucho. Así que bueno gente, sin nada más que decir, espero que les guste y vamos con la película. Esta historia comienza con Ellie narrando su tiempo con Noah antes de que se vaya a Harvard, su último año comienza con sus compañeros de clase chismeando sobre cómo ella y Noah eventualmente terminarán, lo que la hace temer ya que Noah se ha hecho amiga de una chica atractiva llamada Chloe mientras revisa su Instagram. Ellie y Lee están planeando la cabina de besos nuevamente para la feria de caridad, mientras que Lee está tratando de convencer a Ellie para que tenga a Marco Peña, el atractivo nuevo estudiante transferido para que sea uno de los besadores, Ellie vence a Marco en un juego de baile y lo obliga a participar en la cabina. Noah sugiere que Ellie se postule a Harvard, lo que choca con sus planes de estudiar en la Universidad de California, Berkeley, con Lee, donde sus mamás se conocieron y se hicieron amigas. Ellie lo hace sin decírselo a Lee. Ellie visita a Noah en Boston y conoce a sus nuevos amigos y a Chloe, haciéndola más insegura. Ella encuentra un pendiente debajo de la cama de Noah que la enoja y se enfrenta a Noah quien le asegura que no ha pasado nada entre él y Chloe y le pide que confíe en él. Ella habla con su padre sobre la matrícula universitaria y se entera de que el dinero es un problema y está dispuesta a participar con Lee en una competencia de baile con una recompensa en efectivo por el primer lugar. Lee tiene un accidente en una de sus sesiones de práctica que luego se reveló que era falsa y le propone a Marco que se convierta en su compañero de baile, lo que ella no está muy feliz de aceptar pero finalmente lo hace. A medida que Marco y Ellie se comienzan a pasar tiempo juntos se vuelven más cercanos y se dice una atracción entre ellos. Sin que Ellie lo sepa la relación de Lee con Rachel está teniendo problemas ya que Ellie va a todas partes con ellos y no les deja pasar su tiempo como pareja y después de dejar a Rachel esperando en el cine le pide a Lee que hable con Ellie prometiendo que él hará pero pues nunca lo hizo. Llega el baile de Halloween y Lee se olvida de decirle a Rachel que se cambiaron de disfraces molestándola aún más. Ella comparte un baile con Marco casi besándolo pero se detiene al escuchar a las chicas pues chismeando sobre ese momento. El día de la competencia Lee encuentra en el baúm de su alto las solicitudes de Ellie para Harvard lo que hace que se enfurezca y Ellie y Marco sobresalen en su actuación y ella lo besa al final de su baile sin saber que Noah estaba entre la multitud lo que hizo que se alejara. Ellie quiere ir tras él en el momento en el que ella y Marco se anuncian los ganadores. La cena de acción de gracias ocurre en la residencia de Flynn donde Noah llega con Chloe lo que molesta a Ellie quien se enfrenta a Lee por no decirle sobre su solicitud para Harvard y Rachel también está molesta con ella. Durante la cena Rachel descubre que Lee nunca habló con Ellie y deja la cena, Lee la alcanza y Rachel rompe con él. Ellie intenta convencer a Rachel de que se reconcilie con Lee pero no lo consigue y también le devuelve el pendiente a Chloe quien afirma que le pertenece. Llega el día del carnaval y tanto Lee como Rachel se reconcilian después de vendarse los ojos y besarse en la cabina de besos. Ellie también tiene los ojos vendados y Marco se le acerca a quien quiera hablar con ella sobre sus sentimientos y Ellie le admite a Marco que hay una atracción entre ellos pero le dice que ama a Noah y va a buscarlo al aeropuerto. Chloe le dice que fue a buscarla y Ellie lo encuentra en el parque del refugio donde se besaron por primera vez. Noah confiesa estar avergonzado de que no le fuera bien en Harvard como pensó inicialmente. También quiere una relación con Chloe de la misma manera que Ellie tiene con Lee y Ellie y Noah se reúnen. 6 o 7 meses después Noah regresa y Ellie, Lee y Rachel se gradúan y Lee comparte con Ellie que fue aceptado en Berkeley y le pregunta si recibe una respuesta a la que ella responde que estaba en la lista de espera tanto de Berkeley como en Harvard. Marco mira de lejos a Ellie, su amigo lo nota y responde que ya no vale la pena y Marco decide que ya todavía lo vale. Cuando Ellie abre sus sobres en su habitación resulta que fue aceptada en ambas universidades lo que la obligará a tomar una decisión, ir a Harvard con Noah o Berkeley con Lee. Fin, ¿qué pasará en la tercera parte? No lo sabemos. Bueno gente desde aquí estoy espero que te haya gustado, si fue así por favor dale like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos para que el canal crezca. Recuerda que ya vamos a empezar a subir videos más seguido así que te recomiendo que me sigas en mis redes sociales que por lo menos es la página de Facebook donde también comparto el video por si aquí Facebook no te avisa en la página si te avise porque ahí también lo pongo. Así que bueno gente sin nada más que decir nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.